y llamas y caballeros desde ya desde ese momento inicia tu canal preferido de youtube con las noticias calientitas que hay que agarrar la compañía compañía tibio tan bastante caliente somos merma tv show merma tv show me encuentro con mis compañeros a mi derecha está dj marcelo luego le sigue el asesino fotos merma y allá al fondo mi amigo y hermano de décadas dj raymond estamos aquí gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes por estar ahí siempre apoyándonos solo le pido algo que vale poco pero cuesta mucho que es que dale a seguir comenta de la campanita suscríbete fotos merma tv show o sea o sea vale poco pero cuesta mucho vale poco para ustedes pero significa mucho para eso aplauso aplauso para rey el maestro el jesucristo demostrando porque la década viste la década no pero yo no me quillo hay quien se va a quitar por la verdad hay quien se va a quitar por la verdad hay el señores tengo mucha noticia caliente mucha noticia del entretenimiento de la farándula dj raymond tiene mucho para comentar de ustedes dime raymond tenemos mucho pero dijo que él tiene un temita en específico quiere empezar con ese temita si tengo una noticia que está caliente 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 en las redes sociales de una foto no uno vídeos de cisnay regalándole un reloj a yailín la es de anuel que cuesta aproximadamente medio millón de dólares repíteme eso medio millón de dólares con una cartera ahí viene marcelo marcelo el contable dame número a como estel 56 56 por 56 santo dios 28 de los de los sandía de los 28 mil 28 millones 28 millones y el juego donde me sorprendo es que cisnay siempre ha dicho que anuel era su amigo que era su hermano y quiere comerse o parece que ya cisnay se está comiendo esa carne de peluche no pero tengo para decirte que yo vi una publicación de santiago matías ahorita cuando salió la publicación que no sólo fue el reloj fue una cartera que cuesta otro menudo porque el reloj estaba dentro de la cartera claro que es como un agradecimiento de una colaboración que están haciendo agradecimiento tengo que decir la publicación de que yo vi que la duda la duda de la guagua nueva todavía está que ustedes dicen supuestamente de ese montaje o de esa foto que se filtró que anda rodando todavía en las redes sociales de ellos dos que después santiago matías subió una foto de ella sola dije que no que era un montaje que le hicieron para hacerle daño yo te puedo decir para mí ahora con la noticia que salió hoy por eso no fue ningún montaje por qué podemos decir ahora estaban coordinando a ver cuándo iban a tirar el tema en verdad en verdad era un montaje la foto que fue en cascana saliendo después varias fotos las reales eso era un montaje era un montaje se confirmó pero de que ahí se está cocinando algo durmiendo como sin ropa se está diciendo que hay una que es un agradecimiento agradecimiento colaboración cuánto que hace calculando porque si no para se agradece también en la semana pasada sucedieron los premios kid en punta cana verdad sí estaba yailín estaba anuel por otro lado que tiene algunas ciertas quejas que se lo voy a decir ahora y estaba el americano en los colores el americano en los colores como es six night six night wow pero ni en el centro está bien hombre para que no se me vaya la idea que tengo en la cabeza se estaba comentando de que ellos estaban ahí el rumor por abajito estaba de que si ellos se juntaron en ese hotel o no de que si se vieron o no y más que en ese momento la gente estaba hablando de que ellos estaban hay rumor de que de que yailín ni six night a ver en el after party uff oye que se desaparecieron los dos también exacto entonces todos esos rumores para hoy salí de que mira mi regalo mi regalo de esto por la agradecimiento agradecimiento wow me siento cabrón wow ustedes vieron una entrevista en la vecina plataforma de de santiago matías con cisnay donde él dice pero como que le pregunta si mal no me acuerdo como que se está enamorado y es lo que dice como que le gusta una dominicana y pero como que era comprometida no hay que la dominicana no le hace acaso yo creo que esa dominicana era yailín bueno todo que apunta hasta ahora con con todo acontecimiento eso y no hay forma de 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 tú decir coño puede ser que no eso pues puede ser las quicas y las morenitas muchachos ustedes no creen que sacando conclusión porque yailín dándosela con su belleza yailín una muchacha ahora mismo que está digamos como parida digamos cuántos meses tiene alguien que parió tiene algunos cuatro meses más o menos cuatro o cinco meses no en verdad ni ni es parecida a la yailín que conocemos antes de de salir embarazada tú no crees que eso sea una venganza de cisnay hacia asianuel tú sabes que los puedes a la venganza podría ser no de cisnay hacia asianuel sino de yailín hacia asianuel hoy mira que lo que pasa que lo que pasa es que cuando se cuando hay dinero mi hermano cuando hay dinero existe venganza o sea usted cree que yo puedo venganza de de anuel también yo tú no tienes ni pelo ni tiene cuarto ya no me quedé ya otra 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 publicación que yo vi ahorita dije ya yailín el más caro que tiene su cuerpo y sumir no sumir no 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 sumir su talento no su cuerpo primero tú quieres decir que ella no tiene talento pero eso fue ahora después de durarme nueve meses un embarazo nueve ocho meses cuatro de parís entonces ahora viene el lanzamiento con estado blow excelente la presentación de ella en vivo en premios sí sí otra música que tiro también una bachata yo me sorprendí muchísimo excelente pero diez meses después mi hermano entonces no sale de contexto ella estaba en estado marcelo y todavía ella en embarazo como tres o cuatro meses pero mel y mel ha estado en estado de embarazo y ha grabado películas república dominicana mira que lo que pasa mel y mel es una de las ponentes maduras que tiene es república dominicana pero no ha tenido para mí que tenemos tiene mucho no pega una por eso no ha tenido ese auge que ha tenido esta niña que está bendecida por dios no 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 es que mel y mel se ha enfocado más en las composiciones por eso no pero a ustedes no sabían que ese palo de de yailín y estado blog lo compusieron mel y mel y químico como sí sí yo lo sabía por ahí sí lo compusieron mel y mel y químico ese palo pero lo que yo no quiero que ustedes me saquen de contexto es que porque ella estaba en un estado no podía abrir la boca para la cantadita juzla mira si se puede se puede vamos a pasar a otro en otro tema que está bien cercano todavía está calientito si está caliente todavía se le ha dado duro no te puedo decir que no se le ha dado duro por lo positivo que está pero está caliente como quiera el concierto de anuel en el estado de quisqueya al cangela y dios mío te frustró de juego cuando no sé si está frustrado a él creo que le gustaba yailín al cangela yo creo que rompió récord cuatro horas de show cuatro horas de show y discúlpame pero sigue hablando y si ven el público también pero yo necesito beber agua porque yo dije un nombre por otro tú no puedes ser el hermano oye oye rompió los esquemas ahora yo vi algo y después como que dije no eso no es problema porque gracias marcelo como dice porque mi hermano la desorganización más grande que tiene merma tv show es marcelo rd marcelo en instagram tan serio que ese muchachito donde yo lo conocía o ese muchacho no hablaba juzla usted estaba loco que yo me convirtiera en un hombre aquí este hombre y ahora óyame mete al lápiz don miguelo metió al lápiz donde donde el lápiz sabía que santiago matía iba a estar ahí claro santiago matía con todo esto le encanta la cámara tú lo veías arriba en tarima grabando el lápiz sabía que santiago está ahí y la tiradera del lápiz santiago es real no pero lo que pasa que tú sabes que santiago y el cáncer son muy amigos si si no podía no podía haber traición no pero digo ver lápiz y que el lápiz sabiendo que santiago iba a estar ahí y eso exacto fue una paz que hicieron al cáncer y lápiz ya después de de más de 15 años yo te voy a decir una vaina yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo hasta que no se confirme y esto lo va a poner como responsabilidad mía yo no creo en esa paz todavía yo en la parte del cáncer y lápiz si porque ya van dos entrevistas incluyendo la de alofoque cuando él habla le dice ok mire yo tengo que hacer mi diligencia yo tengo que ser comerciante así en su tono tengo que ser comerciante entonces yo no puedo tener orgullo yo no puedo tener ego entonces yo lo llamé entonces cuando yo tú me enseñe a mí que hay otro vídeo de él compartiendo con el lápiz o una colaboración ahí yo digo la vaina va si no al cáncer dijo al cáncer en la entrevista con verdad dijo que él quiere que sean amigos quieren colaborar al cáncer siempre se la dao al lápiz con tu ahí la chelsea la tiradera sabe que el lápiz la tiene sí pero él es muy amigo él es muy amigo de foque y en la entrevista de foque cuando van a ver el tema del lápiz dicen ok eso fue un 1 2 3 no o sea tu colaboración con el lápiz como fue si yo hice esto 1 2 3 tumba entonces exacto eso fue empezando eso fue empezando la entrevista y no tocamos el tema pero al cáncer dice que con tu él que era guerreado él lo ha swapiado que con el único que ha batallado que ha batallado de tú a tú fue con el consciente sí entonces si hay comerciante de juego siempre se la dao no hay forma con el consciente y te voy a decir algo es como dijo al cáncer no hay forma con el consciente porque tú sabes lo que yo estaba en un evento mío un concierto mío y vengan 3 4 5 6 personas a vociarme lápiz en el concierto mío para que te diga la verdad el mismo sábado en el estadio Kikeya siendo el concierto de él si pasaba un ratito y no salía lápiz se lo iban a vociar ahí mismo es que no hay un fanático más fiel y más ídolo que el lápizita óyeme hay lápizita que pagan entradas o habían antes de aquello tiempo sí para ir a los conciertos del cáncer a vociar lápiz 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 es verdad es verdad es verdad hablando del mismo concierto del cáncer no sé si me permiten sí pasamos al otro ahí mismo sí ready sí tú eres un duro nene oye ahora el tipo se fue para allá pues hablando del concierto del cáncer en el Kikeya estoy allá estoy allá en Boricua nene salió uno que no sé si sabía si estaba en el Boricua o si estaba en el Kikeya dónde era que estaba pero atención poeta por favor si te dan cinco minutos no quiere cantar un concierto aló tú el concierto papi porque dime papi estoy hablando del poeta mira bárbaro tú viste que Clilebron tiene un pie roto y le entra en una silla de ruedas sí sí el mismo que sacó a Clilebron tuvo que ir a sacar el poeta ven muchachos por ahí yo sí por un brazo venga oye entonces Arcángel es muy gestoso mi hermano mi hermano Arcángel parado en una esquina con el micrófono en la mano loco por subirlo para la boca y así mirándolo así mira y con la cara así loco es que yo creo que el poeta tenía mucho tiempo que no estaba delante de tantas personas en un evento tan multitudinario como era el concierto de Arcángel no, 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 no hermano no, te voy a quitar ahí te voy a quitar ahí pero no, no, no no, no no, te voy a quitar ahí Daddy Yankee cerró el concierto que hacía Juan Ramón Gómez Díaz en el Olímpico ¿hace qué tiempo? y habían 60 mil no pero entonces ponme la comparativa de que tú no puedes estar más emocionado saliendo en un concierto en el Quiqueya que hay un sinnúmero de personas con Arcángel que tú saliendo con Daddy Yankee con 60 mil te voy a decir la diferencia de ahí dale en ese tiempo el poeta todavía era el poeta estaba colocado la emoción era misma que ahora sé el poeta mírame, mírame sí, te voy a mirarte pero ajá el punto que yo te estoy diciendo es o creo que el punto que estamos hablando ahora fue de la de la loquera que él tuvo en el momento con Daddy Yankee también tuvo la loquera que salió fue la parada de tu corazón entero señores estaba desde allá mi hermano yo creo que el poeta con Daddy Yankee la loquera con Arcángel la loquera con cierto solo la loquera siempre ha estado la loquera siempre ha estado ok, en evolución está loco yo creo que el poeta en una escala del 1 al 10 de loco está en 7 tiene que ser está loco un 8 está medio loco un 9 dice el público un 9 un 9 dice Fifi un 9 9.5 tú sabes que para no salirme de esa línea y discúlpeme nuevamente es que no dejen que se me vaya la idea porque cuando yo estoy callado me montan mis pilas y yo estoy muy callado que es lo que estoy pensando que si tengo hambre hay algo mierda hay algo que yo enlazo no sé si se lo puedo hacer el enlace si no ustedes me corrigen entre un suceso fuerte que tuvo el poeta por lo menos en la música porque lo personal no te puedo decir que actualmente tiene la rosemary todo artista urbano que lo engavetan se fultra y se pone loco mi hermano porque esa es su pasión se pone loco en este momento o como desde este momento que le pasó al poeta él viene con un arrastre de hacer una cierta loquera lo invitan a Tarim y vaina o a Vlad y Parate ah no la rose es más femenina más todo y vaina por agarrar su celular le abro un like en y se quedan llorando me quiero matar la música es volátil muy volátil eso es como cuando tú tienes dinero hay gente que se saca dos millones de pesos y más nunca en la vida vuelven a ser pobres hay gente que se sacan diez millones de pesos y tres años después dos años después no tienen un peso mi hermano la música es volátil otra cosa no se sabe donde hay más traición si en la música o en la droga mi hermano y la música es muy traicionera constantemente perdón y discúlpame maestro DJ Raymond Jesucristo el de la década el de la década pero pregúntale a él pregúntale a él ese intro tiene que hacerlo con Waldemar oye tiene que hacerlo ese intro el DJ me voy a bajar a mi barrio Cristo Rey para mi en este momento Pablo Piri debería de ser el alfa de República Dominicana y todo el mundo dirá pero en toda la entrevista ponle un pie en toda la entrevista menciona al alfa hay que mencionarlo porque es un muchacho de éxito de proyecto y de superación y para mi ese muchacho va a si mismo pero lo traicionó muchos factores la indisciplina ese fue su principal enemigo mi hermano la indisciplina en los artistas urbanos de República Dominicana es abundantemente en todos en todos los esquemas y ya que Marcelo aumentó a las Ross que es lo que está pasando con las Ross si eso yo creo que eso yo creo que Raymond me lo explique que pasa Raymond con las Ross lo que pasa con las Ross es que ella firmó un contrato con su compañía como se llama 829 Music en colaboración con Super Kenny y la Nueva Escuela yo escuché ahí que también Punto Music tiene que haber no, ese es otro Vladi ok ese es otro Vladi 829 Music ok, no es Vladi el de Musicólogo de Ross no, 829 Music se llama Vladi también entonces lo que pasa es según lo que ella dice ella firmó un contrato por 3 años que son 36 meses o 20 canciones dice ella que en un año ella le cumplió con las 20 canciones con las 20 canciones en un año a la Sony que ya le grabó ahora ella ella tiene lápiz el contrato con la Sony es un contrato aparte que es para las plataformas para las plataformas digitales que ese contrato lo hizo la misma compañía o sea usted quiere decir que la tiene en gavetaje no, la Ross tiene lápiz o sea eso es lo que parece también dice Super Kenny que ella era una disciplinada que ella llegaba tarde a los conciertos pues sí bueno ella quedaba mal en las televisiones en un sentido yo puedo decir que sí la tenga en gavetaje porque si eran 20 canciones y de ella nada más hay como 5 yo creo que yo creo que en ese caso que uno conozca es que no no son 5 no son 20 éxitos son 20 canciones son 20 canciones en ese caso yo creo que lo que deberían es terminar la mejor opción es buscar la manera de ambas partes porque según dijo ella que al contrato ya para cumplir los 36 meses le quedan como 22 días señores pero ustedes saben ustedes saben que ahora mismo ellos si no si se le hubiese perdido la pasión a la Ross ahora mismo volvió a la pasión la mencionó un artista de alta alcunia Arcángel que puso los ojos en ella y ella por eso me imagino yo que por eso ella salió a la defensiva que lo que me maltratan que lo que esto que lo que me faltan son 20 y pico de días para que termine mi contrato y ahora ellos quieren salir que oye algo que ustedes sabían eso dame hombre mira lo que pasó ahí Arcángel dijo en su entrevista con Alofoquer que él está dispuesto a sentarse con ellos para que para que se la aceptan para él trabajara porque a negociar porque él le dijo así claro ustedes no tienen cuarto para bregar en la grande liga eso es verdad ustedes tienen para bregar aquí y ni aquí están bregando bien se lo dijo Arcángel entonces Super Kenny salió dando declaración o sea post de Instagram post diciendo Arcángel siéntate a cenar con nosotros y verás que va a salir pidiendo pidiendo disculpas entonces ahí fue que vino la entrevista de la Rose que fue el día de anoche en en Alofoquer donde ella dice que le quedan 22 días su contrato y explicó todo entonces ella dice también que ellos lo que se quieren aprovechar ahora de la propuesta de Arcángel para sacar el like ya tú sabes suscríbete activa la campanita dale like Marcelo comenta 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 no te pares de comentar para que esto siga creciendo la población Raymond no que se quilla Marcelo comenta 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 como yo dije al principio es algo significante para ustedes pero muy valioso para nosotros date un segundito de su tiempo suscríbase de like y active la campanita Marcelo suscríbase de like y active la campanita y también recuerde que el próximo viernes 23 en Mermelada Discotec se celebra el Happy Birthday de DJ Juego ay 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 mira mira tú mira tú el amplio que yo le di a esa vaina y ni aplaudieron los compañeros como la maldita vaina oye ahí va a tocar DJ García DJ Locotrón el patrón DJ Machi es el de la movie más cara el patrón me dijo el patrón me dijo quiero 20 muebles y dije machi coge 5 no seas frío diablo 20 20 oye y es un loco grande que lo mete el crey que el quique ya no patrón 5 ayúdanos es una polla que queremos para la actividad de DJ Juego 20 muebles ese bárbaro atención que estoy dándole cotorres en el juego ahora que me dejaste afuera rompeme Marcelo rompeme Marcelo como tú tengo una discoteca no vas a querer que monto la pilita me vas a evitar la pilita para yo no dormir esta noche porque no duermo no te vas a montar en el flyer ya juego Marcelo no veras para que me invitaran un romito pero el party está soldado el flyer está hecho ya tú estás fuera wow señores ahí mismo recordándole la para del tenis un aplauso a la para del tenis la para del tenis la gente dura la para del tenis juego y estilo final estilo final la tienda donde visten los tigres bacanos los artistas la gente que le gusta andar elegante andar a la moda debe de visitar la recomiendo la para del tenis estilo final la para del tenis ubicado en la Máximo Gómez frente al parqueo de Plaza Lama ahí mismo y estilo final Nicolás de Obando al ladito del Van Reserva hay este estilo final elegante y a la moda la para del tenis estilo final bueno amigos y ustedes saben activa la campanita suscríbete gracias gracias a la gente de Stone Discote por siempre dando ese espaldarazo en su negocio y ponernos a la disposición gracias a todos los que apoyan Melma TV Show síguenos en YouTube activa la campanita comenta comenta y comenta espérate no 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 nunca nunca voy a dejar que lo hiciera así porque es que tú no entiendes que si tú masieras la vaina así y yo no digo algo que yo tenga que decir te va a matar no voy a dormir te va a matar atención donde usted ve el calvito este jálelo y pregúntele mire como el asunto para usted mencionar el negocio mío ahí en el programa que está bacano exacto y él le va a dar los detalles él se lo da él se lo da los detalles son muy fáciles acércate a la plataforma está en nuestro contacto correo instagram y por el mismo youtube no puedo comentar y te damos todos los contactos están ahí mismo Melma TV Show en YouTube cualquier promoción cualquier publicidad cuenta con nuestro apoyo y ayúdanos a crecer que es lo más importante Melma TV Show en YouTube en Instagram arroba de fotos Melma próximamente venimos próximamente con el Instagram de Melma TV Show para que disfrute todo el contenido constantemente no próximamente no eso va hasta ahí eso va hasta ahí eso va hasta ahí mismo Melma TV Show en Instagram lo puedo buscar prontamente ya vamos a crear ese Instagram para que tenga todo el contenido de lo que es Melma TV Show y sacate un poco de la manotonía de la discoteca y cuando tengo mucho calor como que está haciendo un RD te digo que Melma TV Show con todos mis carvistas comenta comenta y comenta bye bye